también tiene que ver con la historia de ustedes en este portarretrato y con esto quiero que me expliques Osvaldo ay mi amor me muero de amor Diana, Sandro si, yo desde los 3 años que sigo a ese señor que lo adoro, que lo amo canto temas de él también y bueno, cuando lo fui a ver a un show uno de los primeros shows que fui a verlo lo fui a saludar y lo primero que me dijo contame Viviana, y tu jazmincita como está yo me quería morir en el Gran Rex y sabés que hacía 40 funciones, era tremendo y a mi me mató de amor porque él me habló de mi hija me dice que yo los adoro quiero muchísimo a tu familia pero yo te adoro desde los 3 años y en casa tenemos una imagen entre tantas imágenes de casa donde Sandro te tiene a ti en brazos yo veo yo 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 yo